Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y aquí te dejo la información más relevante. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya se manifestaron para exigir la localización de su compañera salmantina, Francisca Aguirre Hernández, quien desapareció desde el pasado 29 de enero de la colonia Fubiste y desde entonces no se sabe nada de ella. Los manifestantes exigieron a la alcaldesa Elvira Pañagua Rodríguez mayor seguridad en los dos campus, donde son víctima de todo tipo de delincuencia. El estado de Guanajuato cuenta con cuatro regiones de las 17 que tienen un alto índice de criminalidad en todo el país. Estas zonas albergan 16 municipios a donde llegarán 600 elementos de la Marina, Ejército Mexicano y Policía Federal para instalarse de manera permanente. Irapuato albergará los municipios Pueblo Nuevo, Romita y Silao, Salamanca coordinará Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle de Santiago y Villagrán, mientras que Celaya, San Miguel de Allende y Apaso del Alto, Apaso del Grande y Comonfort. El municipio de Oriangato tendrá cargo los municipios de Cortázar, Moro León, Salvatierra, Santiago Marabatío y Yuriria. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, señaló que en las condiciones de seguridad en las que está el Estado, el sector no avala el pase automático a la Fiscalía General, que sería ocupado por el actual Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre. Recargó que el llamado es para el Congreso local, pues al gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, ya le manifestaron su inconveniente de que el puesto quede en un lapso de nueve años. Ayer concluyó la Feria de León con la ceremonia de clausura en el Foro del Lago. El alcalde de León, Héctor López Santillana, destacó el esfuerzo del municipio y del Estado para otorgar entrada gratuita durante la semana de mayor emergencia por el desabasto de combustible junto con el patronato. Celebraron la asistencia que superó los seis millones de visitantes. Checa toda nuestra información en el portal, síganos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.